Robar talento del contrario, ha sido una de las estrategias más usadas por Televisa y Televisión Azteca durante la guerra de televisoras en la que están enfrascadas, pues ambas buscan ofrecer la mayor variedad de contenido, para quedarse con el primer lugar del rating. Aunque los cambios de bando de algunas figuras han sido muy sonados, ya que las dos casas productoras se han llevado a estrellas de la competencia para encabezar proyectos de alto perfil, algunos de estos han sido más discretos. De acuerdo con algunos medios, Televisión Azteca acaba de contratar a otra prominente estrella de Televisa para tratar de ampliar el panorama cómico de su programación. Mediante sus redes sociales, Alberto Zurana, el director de contenido y distribución de la televisora, presumió a su más reciente fichaje al tomarse una foto con él. En su cuenta de Instagram, Zurana subió una instantánea en la que aparece abrazado del payaso Platanito, a quien dio la bienvenida a la empresa en la publicación. Mi querido amigo Platanito, bienvenido a tu casa, Televisión Azteca. Aunque en la imagen se puede ver al ejecutivo de la televisora muy emocionado por la llegada de Platanito a las filas de Televisión Azteca, Zurana no dio detalles acerca de en qué proyecto se desempeñará el famoso payaso. Por su parte, Platanito publicó la misma fotografía en la cual aprovechó para echarle flores al que será su nuevo jefe, con un genio de la televisión mexicana, Alberto Zurana. A pesar de que ninguno de los dos dio más detalles sobre el proyecto en el que estará Platanito, no cabe duda de que ambos están emocionados por la colaboración.